Bienvenidos a este pequeño curso donde aprenderemos los fundamentos para invertir en el mercado de valores. Aquí veremos conceptos muy prácticos para que tú puedas tomar la decisión de invertir o no en acciones, en bonos o en divisas. De acuerdo a la interacción que vayamos teniendo en estos temas iremos creando más vídeos para que junto a ustedes podamos realizar inversiones reales y aplicar todos estos conceptos prácticos que iremos adquiriendo en el transcurso de esta miniserie. Y recuerda dejarnos un like si es que el contenido aquí escrito te fue útil, suscribirte para no perderte las nuevas clases de este minicurso y vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Bueno y antes de empezar con describir qué son acciones, qué son bonos, debemos entender lo que son acciones y a lo que son bonos se los conoce como títulos valores y en el mercado de valores existe la renta fija y la renta variable y renta fija no es más que ya saber cuánto vamos a ganar y en cambio en la renta variable eso ya depende a cómo le vaya la empresa, cómo compren, cómo vendan las acciones donde podemos perder o ganar dinero. Pero ahora qué son las acciones y para entender un poco el concepto supongamos que cuatro emprendedores deciden crear una empresa y a esta empresa la constituyen con 100 dólares solo por dar un ejemplo entonces cada emprendedor tiene el 25% de la empresa y cuando nosotros constituimos una empresa el ente regulador nos dice que establezcamos un valor nominal para cada acción en este mismo ejemplo establecemos un valor nominal de cada acción de un dólar entonces cada emprendedor tendrá 25 acciones que equivalen al 25% de la empresa. Ahora bien la gestión de estos emprendedores fue excelente y llega un punto que ellos quieren crecer quieren expandirse y esto se lo conoce como ofertas privadas cuando los accionistas de la empresa deciden recibir capital o financiamiento ya sea de fondos de inversión de amigos de familiares o de personas que decidan invertir en ellos pero personas conocidas por eso se llama oferta privada. Cuando ellos reciben dicha inversión entonces ya cada uno no tendrá el 25% porque ellos se dieron parte de su empresa y en este caso ya habrán 8 accionistas los cuales tendrán una cierta cantidad de porcentaje equivalente a cierta cantidad de acciones cada uno aquí quiero que noten la diferencia que si bien aquí tenían habían 100 acciones en la empresa aquí también hay 100 acciones en la empresa pero aquí los cuatro emprendedores tenían cada uno 25 acciones en este caso cuando ya recibieron dinero de una oferta privada ellos ya no tendrán 25 acciones cada uno tendrán menos acciones pero la empresa tendrá más dinero y a esto se lo conoce como oferta privada. Ahora bien supongamos que estos emprendedores les fue súper bien con ese financiamiento que recibieron su empresa creció mundialmente exponencialmente o son líderes en su país y lo que deciden es entrar a emitir más acciones y a eso se lo conoce como oferta pública. En esta oferta pública la empresa ya entra a cotizar en bolsa lo que significa que sus acciones o parte de las acciones que destinaron para esta oferta pública estarán a la disposición de cualquier ciudadano que desee invertir en la bolsa de valores y vea su empresa ahí en la lista de acciones o de empresas que emiten acciones en la bolsa de valores así que eso se lo conoce como oferta pública. Cuando la empresa ya empezó a cotizar en bolsa y ofreció parte de sus acciones para que sea el mundo entero quien compre parte de su empresa y con eso les ayuda a financiar y a crecer en capital en operaciones que ese es el objetivo de cualquier negocio o empresa. Cabe destacar que hay bolsas internacionales como bolsas nacionales en cada país y una vez entendido qué son las acciones nosotros ya podemos empezar a invertir en acciones de oferta pública que empresas conocidas como amazon como apple son las que a la gente más les llama la atención realizar cualquier tipo de inversiones en este tipo de acciones sin embargo antes de saber cómo invertir tenemos que conocer qué son estos gráficos que son los más utilizados que se denominan gráficos de velas y que describen el precio de cada acción pero con este ejemplo práctico les indicaré cómo funcionan entonces vamos a un navegador y escribimos es punto tradingview puede ser una o la otra puede ser investing punto com y por ejemplo busquemos acciones de la empresa Pfizer que si no saben cómo buscarla porque si escriben directamente posiblemente no les saldrá ustedes en un navegador de google escriben Pfizer ticket y el ticket no es más que el nombre resumido que tenemos para encontrar el valor de las acciones en cualquier plataforma aquí en investing punto com voy a pegar ese nombre del ticket y seleccionamos la acción de nueva york para que nos aparezca el precio en dólares porque es una moneda más estable en la cual se puede se puede realizar mejor los análisis aquí nos dirigimos a gráfico técnico lo voy a ampliar un poco y esto no es más que la representación del precio de las acciones a lo largo del tiempo de la empresa he escogido las acciones de Pfizer porque es la que está otorgando las vacunas contra la actual pandemia y aquí ustedes tienen las opciones de elegir un gráfico de velas que es el que les mencioné y les voy a explicar cómo funciona un gráfico de líneas o un gráfico de área y el gráfico de líneas que es este pero porque es interesante el gráfico de velas porque nos permite si ampliamos un poco determinar los precios máximos mínimos cuánto aperturó y cuánto cerró una acción por ejemplo cambiamos la escala histórica y voy a poner que cada vela represente un mes recuerden que este gráfico representa el precio de cada acción y si reducimos un poco podemos ver el histórico que que esta empresa ha tenido un repunte histórico desde 1995 y ahora en la actual pandemia nuevamente han empezado a crecer las acciones de esta empresa ahora yo voy a cambiar la escala a 5 horas o a 5 minutos para indicarles algo interesante voy a ampliar un poco y lo que quiero que entiendan cada una de estas velas representa la escala que pongamos si está en 5 minutos esto representa cuánto estuvo el precio en los 5 minutos anteriores y este es el nuevo precio que se está creando en los 5 minutos siguientes pongámosle para un día podemos ver el precio del día anterior este es el precio de hoy y ahora cómo funciona si nos ubicamos por ejemplo en este día significa que donde está la base de la vela es el precio de la acción con el cual arrancó ese día en este día arrancó con 36 con 24 dólares que lo podemos ver a la derecha y el otro límite es el precio con el cual cerró la acción inició con 36 con 24 y cerró con 36 con 94 ahora estas líneas que sobresalen a la vela significa los máximos y mínimos esta acción llegó a un mínimo precio de 36 con 18 dólares y a un máximo precio de 36 con 99 dólares se acaba el día y podemos ver el precio del siguiente día y si yo me cambio 5 minutos aquí puedo ver en tiempo real cómo se va construyendo la vela actualmente están 36 con 28 pero terminados los 5 minutos se fijará ya un precio máximo un precio de cierre un precio de apertura y un precio mínimo y así es como funcionan los gráficos de velas que es el precio de las acciones a lo largo del tiempo y con eso nosotros podemos predecir si en los próximos cinco minutos y en los próximos días y en el próximo mes el precio de las acciones subirá o bajará y de acuerdo a eso nosotros ganaremos o perderemos dinero ahora bien una vez que conocemos qué son los gráficos de velas hay dos tipos de análisis que sirven para poder predecir el precio de las acciones por un lado tenemos el análisis técnico que no es más que tomar decisiones en base al gráfico este tipo de análisis es muy criticado tanto el técnico como el fundamental pero eso ya depende de ustedes en mi opinión este tipo de análisis es un poco más especulativo ya que lo que quiere es predecir el precio de las acciones en base al gráfico cómo se comporta el gráfico cómo es el comportamiento de los compradores y vendedores de acciones y más no en el trasfondo de la empresa o sea en cómo ellos están operando cómo son sus estados financieros sino que simplemente en base a la especulación que existe entre compradores y vendedores que son quienes definen el precio de cada acción no obstante este análisis técnico es muy utilizado así que cuando ustedes escuchen análisis técnico ya saben que es un análisis que se hace en base a los gráficos del precio de las acciones y ahora qué es el análisis fundamental y el análisis fundamental por el contrario aquí se toma decisiones en base al histórico financiero a como leo la empresa y la empresa adquirió más bienes adquirió más empresas de acuerdo a indicadores macroeconómicos como el PIB como la inflación como las políticas de cada país este análisis fundamental como su nombre mismo nos indica se basa en el fundamento de las operaciones de la empresa para poder predecir si esta empresa crecerá económicamente o no crecerá económicamente pero yo diría que para ustedes tomar la decisión de cuál tipo de análisis escoger no se sesguen con uno más bien usen bastante el fundamento de la empresa conocer cómo es la empresa y tomen decisiones a corto plazo en base al análisis técnico pero para decisiones a largo plazo yo les recomendaría que se basen en análisis fundamental ya que eso describiría cómo está hoy la empresa y de acuerdo a las acciones que haga cómo estará mañana la empresa más no de acuerdo al comportamiento entre compradores y vendedores aunque los dos son importantes pero eso ya queda a criterio de cada uno lo que sí les puedo decir que las personas más millonarias del mundo en la lista Forbes por lo general ellos toman decisiones en base a datos y no a intuición o sea se enfocan más en el análisis fundamental si ustedes consideran o no están de acuerdo con esta opinión pues pueden dejarla en sus comentarios y contarnos su historia que estaremos encantados de leerla pero lo que yo les estoy aconsejando es un criterio totalmente personal porque yo siempre me enfoco en temas de datos y cómo tomar decisiones en base a ellos así que hasta aquí esta primera clase si quieren que subamos la segunda clase regálenos un like suscríbanse activen las notificaciones que en el siguiente vídeo toparemos ya temas de cuáles son las plataformas para invertir desde qué montos mínimos podemos invertir y algunos conceptos más de temas de mercado de valores que les servirán para tener un criterio más profundo de este emocionante tema de las inversiones así que sin más nos vemos en la próxima clase que tengan un excelente día